Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Tal como lo decíamos en la parte anterior, nos vamos directamente a Maracaibo, Estado Zulia, con los estudios de Venevisión y la presencia del gobernador de la entidad, Francisco Javier Arias Cárdenas, quien va a ser entrevistado por nuestro compañero, Gustavo Enrique Velasco. Gobernador, un placer saludarle desde Caracas, igualmente a ti, Gustavo, y adelante con la entrevista. Gracias Eduardo y buenas tardes a toda Venezuela, que estamos estrenando hoy este estudio de Venevisión, nuestro set de entrevistas, Gobernador, bienvenidos. Estamos estrenando este espacio que también va a servir para presentar todo el talento zuliano, toda la actividad política de la ciudadanía en general, va a estar acá en este sitio, también compartiendo con nosotros desde Maracaibo, en esta oportunidad, bienvenido Gobernador. Y bueno, vamos a comenzar con la entrevista, ¿no? Es bien importante que nos hable. Veíamos que ahorita está con los zapatos llenos de polvo de la carretera. Viene de una inspección, háblenos de esa información importante. Están haciendo inspecciones, trabajos en la circunvalación número 3. Gracias, Gustavo. Primero felicitar a todo el personal de la planta de Venevisión. Bueno, felicitarlo porque esto es un logro y para nosotros, yo lo digo desde el Zulia, es un privilegio. Es un privilegio que nos permite tener contacto no solo hacia la capital, sino hacia toda Venezuela. Uno dice constantemente que en el Zulia comienza la patria, ¿no? Aquí se marcó el nombre de Venezuela, aquí Bolívar en algún momento, lo repetía el comandante Chávez muchísimo, quiso el padre Bolívar poner la capital de Colombia, la grande. Es decir, muchísimas razones tenemos en el Zulia para sentirnos privilegiados y por eso agradecerle a todo el personal de la planta de Venevisión, a los directivos, a todos los trabajadores y a ustedes. Esto nos va a permitir decir las cosas buenas que hacemos en el Zulia para toda Venezuela y va a permitir, por supuesto, una interacción bien productiva. Felicitaciones por el esfuerzo y listo para comenzar. Gracias a todos por aceptar la invitación. Gobernador, cométenos eso, ¿no? Venía de una infección en la circunvalación número 3. Estamos arrancando obra, es lo que estamos haciendo ahora. Arrancando obra, el presidente Maduro estuvo hace unos días en Maracaibo, tenemos un poco más de un mes en el gobierno, y apenas se dio el triunfo del 14 de abril, una semana después estaba en Maracaibo. En todo el Zulia recorrimos la Guajira venezolana con el vicepresidente ejecutivo, estuvimos en la costa oriental, estuvimos en Pequibén, estuvimos inspeccionando Puente Nigales, los ministros se esparcieron por todo el estado e hicimos compromisos allí. Un compromiso fundamental público del presidente fue iniciar una vía que va a unir desde lo que nosotros llamamos el muro en el marite, en el norte de Maracaibo, con el sur de Maracaibo, es decir, en este caso con el terminal o el cruce de vías, que significa el kilómetro 4. Es una vía de unos 17 kilómetros. En este momento arrancamos, hoy mismo arrancamos con la primera fase. Es una vía que va a tener, por supuesto, la vía vehicular y que va a tener el metro de Maracaibo. Es decir, se integran 800.000 habitantes de Maracaibo, que fueron los habitantes que... Una construcción que tenía mucho tiempo abandonado. Muchos años abandonado. Esa es una vía que fue de servicio de PDVSA el siglo pasado. Pero va a permitir integrar toda esta población que se fue hacia la periferia de la ciudad y que se ha venido desarrollando y que hemos venido dándole condiciones de ciudad. Esto integra muchas otras cosas. El transporte, por supuesto, pero las aguas servidas, la electrificación, la gran misión Vivienda Venezuela, es un cambio, un cambio fundamental lo que estamos dando en este momento para el oeste, para el sur de Maracaibo, para el noroeste y para el sur de Maracaibo. Y gracias, por supuesto, a Nicolás, fundamentalmente, al presidente Nicolás Maduro Moro, al gobierno nacional y a este esfuerzo de integrar el trabajo para provecho de los zulianos y las zulianas. Es una obra, yo digo, de impacto, de las de mayor impacto social que en este momento en materia de infraestructura se están construyendo en el Estado. Lo importante es que la vamos a hacer en tiempo récord. Una obra como el distribuidor que nosotros llamamos Antonio José de Sucre, que queda en Patrullero. 14 años duraron haciéndolo quienes iniciaron esa obra desde la gobernación del Estado. Y ahora si hay recursos asegurados. Lo vamos a terminar en 5 meses. En 5 meses vamos a tener... Esperamos, Dios quiera, que a la Feria de la Chinita podamos tener, si no la totalidad, un avance significativo. Son dos distribuidores y 17 kilómetros de vialidad. Tengo que preguntarle ahora sobre... Está hablando de la población, de toda la gente que va a estar beneficiada con esto. Pero hay un problema latente acá en la comunidad que tiene que ver con que ya unos 16 estados del país se han visto afectados con casos de H1N1. ¿Qué ha pasado acá en el Zulia? ¿Cómo está manejando la gobernación, la dirección de salud, los casos que se han presentado acá y también las sospechas de personas que han fallecido producto de complicaciones por las H1N1? Sí, lo primero es el interés de no generar un pánico. Y ahí coinciden a veces extremos. Por una parte, algunos factores que quieren generar una idea de desestabilización, de anarquía. Bueno, mira, que nos estamos muriendo de una epidemia. Eso no es cierto. Pero hay otros factores también interesados en vender vacunas contra la influencia. Entre esos factores está el gobierno con una atención continua, con las previsiones, con los consejos adecuados para tomar las previsiones que nos eviten las gripes que en algunos sectores, fundamentalmente adultos mayores, los más vulnerables, estamos en el día del adulto mayor precisamente hoy. Y este esfuerzo va atendiendo a toda la población, pero en prioridad aquellos que son más débiles y más susceptibles de padecer la enfermedad. El virus mutante, ¿qué significa? Pero en este momento no hay una razón para alarma. Estamos trabajando. Si se presentara, lo conversaba ayer mismo con la ministra Iturriza, insumos en los hospitales y atención permanente. ¿Vacunas? Y adentro vacunas para aquellos sectores que son los más vulnerables. Porque es mentira que... Los niños están embarazados. Sí, es mentira que mira que hay que vacunar a todo el mundo. No, no es el... Y hay una población que es la que debemos atender. Pero las medidas que significan el cuidado, la atención, todas estas normas de salud preventiva son necesarias. Bueno, es una gripe y es tiempo de gripe con el cambio, con el inicio de la lluvia de primavera y hay que tener el cuidado adecuado. Gobernador, vamos a establecer una interacción con Eduardo que está allá en los estudios en Caracas. Eduardo, ¿tienes alguna pregunta desde allá para el gobernador que está acompañándonos hoy con nosotros acá en Maracaibo? Seguro. Aprovecho la oportunidad de nuevo el saludo, gobernador. Y quiero ir un poco a algo, si se quiere, cultural con respecto a la población zuliana. Y es el llamado al uso racional de la electricidad. Con las condiciones o la temperatura que hay en el estado de Zulia, ¿Cómo ha marchado ese plan de concientización para hacer un uso más eficiente de la energía eléctrica? Gracias, muchísimas gracias. Bueno, igual la felicitación otra vez. Y agradecerles el privilegio de que sea en el Zulia donde se inicia este esfuerzo de interacción directa. Que vamos a aprovechar seguramente porque hay demasiadas cosas buenas para comunicar desde el Zulia al resto del país. Pero el tema de la electricidad para todos, para los industriales, para los mismos medios de comunicación social, para los ciudadanos es fundamental. En el Zulia es una necesidad la temperatura, las condiciones propias del clima, la humedad. Pero tenemos una costumbre que se ha venido plantando durante largo tiempo y nos actamos a veces. Bueno, no, en el Zulia es la población más fría de Venezuela, las temperaturas son 16 grados, es más frío que en Mérida. Cambiar esta mentalidad, una mentalidad que, bueno, probablemente viene de la época petrolera en que las transnacionales traían los aires acondicionados. Ellos estaban en el aire acondicionado y nuestros obreros estaban llevando las picadas de mosquitos y el calor afuera de los campos petroleros. Pero cuando hemos avanzado, cuando hemos crecido como colectivo, la cultura y yo digo la concientización alrededor del uso racional de la electricidad es indispensable. El esfuerzo que está haciendo el gobierno nacional, el esfuerzo que está orientando el ministro Jesse Chacón, donde estamos integrando todos los trabajos en común, orienta hacia el uso racional. Poner el aire acondicionado en 23 grados, una temperatura confortable la tenemos en este momento en el salón. Eso ahorra electricidad. Apagar las luces, no dejar luces encendidas cuando no sea necesario. El uso racional de la electricidad y entender, estamos en Maracaibo, no podemos estar más fríos que en Mérida, pero vamos a estar confortables, vamos a tener una temperatura grata y vamos a ayudar a conservar la electricidad. Esto más el cambio de bombillos por bombillos ahorradores, esto más la generación de energía con las fuentes que el Zulia tiene, la eólica, la energía con carbón, va a ayudarnos muchísimo. Y la energía solar también que Sol tenemos para regalar. Va a ayudar muchísimo para lograr estabilidad y lo fundamental en todo esto es el uso racional, el ahorro de energía. Gracias, gobernador. Seguimos contigo, Gustavo. Gracias, Eduardo. Y bueno, ya en esta parte, gobernador, quería preguntarle qué resultados han tenido del plan de bachaqueo. Porque desde que comenzó han tenido que atacar muchos puntos. La electricidad, el bachaqueo, que es el contrabando, el contrabando de productos de primera necesidad que salen desde el estado Zulia hacia Colombia. Ya vemos que arrancó ese plan, pero todavía continúan las colas en los supermercados. ¿Qué ha pasado con eso, gobernador? Mira, para el Zulia está viniendo, y está viniendo porque tenemos la comprobación de la cantidad de gandolas que están llegando. Hay días en que llegan 130 gandolas. Mensualmente estamos por encima de las 40.000 toneladas de insumos, además de la producción del Zulia, que están llegando para consumo de los zulianos. Ahora, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué estaba ocurriendo? Las mafias, las relaciones de las mafias con muchos sectores y gran cantidad de los productos llegados para consumo de los zulianos estaban yéndose directo al contrabando. Decidimos, con ayuda del presidente Maduro, de la Fuerza Armada Nacional, implementar una acción cívico-militar. Lo llamamos Plan Seguridad Alimentaria Zulia y arrancamos con mucha fuerza. Primero, a controlar la llegada. Cada camión, cada gandola que llega al Zulia, con un policía, con un soldado, a los centros de distribución. ¿Qué descubrimos? Guías falsas, guías duplicadas, que iban algunas a depósitos inexistentes. Por decirte, una gandola con 40 toneladas de azúcar, una casita en los filúos. Eso va para Colombia, o con arroz, o con harina pan. Comenzamos un trabajo después de verificación dentro de los depósitos, porque no es solo el pequeño que saca... Pero aún se ven en los depósitos esa situación. Pero termino ya, Gustavo. Está la actividad y se ve que todavía hay un punto con mercancía. Termino ya, Gustavo, porque es largo el trabajo. Hemos descubierto y hemos establecido sanciones, dueños de grandes cadenas de supermercados, con 400 toneladas y los anaqueles vacíos, de harina pan o de arroz o de azúcar. Todo el peso de la ley, las sanciones y los procedimientos judiciales. Y también contra el ciudadano común. A veces gente, bueno, que agarra un grupo de personas, los utiliza como sus trabajadores y los lleva a que te compren la harina pan en la cola, a que te compren el aceite. Y llegaron después, para sacarlo hacia Colombia, pero llegaron después los propios ciudadanos, bueno, en medio de esta situación, a comprar ellos mismos y a vender el aceite a 50 bolívares, la harina pan a 30 bolívares, esta situación la hemos cambiado. Tenemos los productos en los anaqueles, todavía tenemos la cola, pero estamos haciendo ahora el trabajo de filigrana en este momento, tenemos 19 días con este proceso, cubiertas las salidas hacia Colombia, reforzadas, las tres vías sobre el río Limón y las salidas que son lo que llamamos las trochas. Un control que va a obligar a que lo que llega al Zulia se distribuya en el Zulia. Y en las colas, los detectives, los agentes del SEBIN, de inteligencia militar, de las policías, aquellos que están repitiendo en la cola, y un proceso... Que tienen cédula falsa, porque te piden la cédula... Tenemos más de 30 detenidos en esa condición. Y también un proceso de unificar, de manera que quien compra en un comercio no pueda comprar en el otro. Es una batalla por la seguridad de los Zulianos. Y es una batalla contra mafias, que alrededor del contrabando han hecho insostenible la vida en el Zulia. Alrededor de eso, el narcotráfico, alrededor también, el sicariato, el paramilitarismo. Tenemos esta respuesta, una respuesta por la seguridad, con la ayuda y la integración. Gobierno nacional, gobierno bolivariano del Zulia, y las propias comunidades, y nuestros alcaldes bolivarianos. Bueno, gobernador, se nos agotó el tiempo. Gracias por venir, por estar acá estrenando nuestros estudios. Gracias también por aceptar la invitación. Y bueno, como les decíamos, Eduardo, vamos contigo a los estudios en Caracas. Gracias.